Ocho días que no la ves Aquí en mi pecho hay una profunda herida Una herida que desangra Ay, que desangra desde el día de su partida Ocho días que no la ves Aquí en mi pecho hay una profunda herida Una herida que desangra Ay, que desangra desde el día de su partida Ocho días desesperados Calle abajo y calle arriba Le he preguntado por ella A todita la familia Le he buscado por el centro En plazas y avenidas Llamé para San Cristóbal A Maracaibo y Varinas A Margarita y Guayana Puerto Ayacucho y Las Minas Me va a matar el guayabo Si no logro conseguirla Música 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 Un eterno sufrimiento No me agrada ni siquiera la comida Por quererla demasiado Esa mujer ha destrozado mi vida Música Un eterno sufrimiento No me agrada ni siquiera la comida Por quererla demasiado Esa mujer ha destrozado mi vida Música ¿Qué hago viejo guayabo? No me queda otra salida Continuar bebiendo tragos Voy de cantina en cantina A ver si el dolor que tengo Se alivia con la bebida Nunca había querido tanto Que tremenda la batima En el juego del amor Hoy la suerte me castiga Esa ingrata mujer Ha destrozado mi vida Música Música